Con el regreso de la restricción vehicular a 13 horas diarias se ha incentivado el uso del vehículo compartido. Es así como de 6 a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Quienes viajan con sus carros en ocupación plena se salvan de partes. Sin embargo hay dudas con la medida. Este es el caso de Mariliana Pereira quien viaja de Guadalupe a Escazú con otros tres compañeros. En total son cuatro en un vehículo particular. Y esta mañana les hicieron un parte porque el carro tiene capacidad para 5. Reclaman que antes de tomar la medida se informaron e incluso consultaron a un oficial de tránsito. Y les dijo que con 4 era suficiente. Pero hoy los sorprendieron con una multa de 41.080 colones. Hoy estábamos en Fogo Brasil. Hubo un oficial de tránsito no de todo para hacernos un parte. Otro de sus compañeros le dijo que no lo hiciera porque íbamos bien en el vehículo. Sin embargo él sí procedió a hacerlo. Como les mencioné nosotros nos informamos. Aquí tengo los periódicos. Uno del día de hoy en donde dice que con 4 ocupantes no será multado. Y esa es nuestra historia. Nos multaron. Y si se considera que la información que se le está dando al ciudadano es incorrecta. Según el director de la policía de tránsito el decreto establece que el vehículo compartido debe cumplir con la capacidad plena que indica la tarjeta de circulación. Aún así reconoce que hay casos de casos. Asegura que permiten un mínimo de cuatro personas. Todos los oficiales lo tienen muy claro. A ellos se les ha instruido. Los jefes también. En caso de duda tienen la obligación de llamar a los jefes para ellos informarse bien. Igual no sucede con las microbuces particulares. Es que tenemos microbuces de 12 pasajeros y llevan solo dos. Y bueno, es vehículo compartido es que lleva por lo menos 10, 12. No que van dos nada más. En ese caso la conductora sancionada podría entonces apelar el parte. Sí, tiene todo el derecho. La ley le asiste. Le da un plazo de 10 días para presentar la apelación. Sin duda alguna. El lunes los oficiales de tránsito realizaron 1.129 partes. Ayer 640 y esta mañana 140.